7, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, my God! ¡No, no, no! ¡Erefält, ¿y lo dices? ¡No, no! ¡No, no! No, no, no! ¡Hu ¡Hu! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ generation круч! ¡Suscríbete! 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 YAS. Casiado. ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Valeion! 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 ¡Vale ein. ¡Añadro, añadro! ¡Ay no! Me querían. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ven la dura! ¡Ven la dura! ¡Ven la dura! ¡Ven la dura!